Fieles a su espíritu de colaboración, un grupo de voluntarios regresarán este diciembre a la comunidad de Chamba en Buenos Aires de Punta Arenas. La misión, llevar alegría en Navidad a 80 personas en esta zona. En este caso vamos a ir el 19 y 20 de diciembre a visitar la comunidad y llevar el amor y alegría a los niños que en ella habitan. En este caso quisimos dedicarles esta fecha a ellos para que pudiesen disfrutarla un poco más a pesar de la situación que el mundo y el país están viviendo. En este caso logramos apadrinar 80 niños, 80 niños de la comunidad desde los cero hasta los 16 años. 80 personas se matricularon en esta campaña que abarca diferentes elementos. Bueno, de diferentes tipos de ayuda, la verdad, es que recolectamos alimentos para poder hacerles un arrocito con pollo, logramos la donación de piñatas, también de confites, van a ir como cuatro voluntarios a hacerles diferentes talleres, también lo que quieren o lo que queremos, más bien plasmar en estos chicos y chicas, es la unión, el amor y sobre todo recapacitar, verdad, un poco cómo ha estado la situación y que valoren también el tema de toda la ayuda que Costa Rica les da. Los organizadores todavía están trabajando en los detalles del transporte y usted puede colaborar con ellos. Para información se puede comunicar al 70 52 25 18. Me gustaría mucho pedirles ayuda, ahorita ya gracias a Dios tenemos los 80 padrinos de los niños, o sea, 80 niños ya tienen un regalo, un cariñito para la Navidad. Además de eso, como les dije, ya los alimentos, la piñata, los dulces, los talleres, todos los artículos, verdad, para los talleres también están, pero lo único que falta es poder gestionar el transporte. Y bueno, tenemos una meta de 100 mil colones para poder recaudar dinero y lograr pagar la buseta que nos va a llevar hasta allá. Además de eso, tenemos que contratar un camión pequeño para poder llevar todas las donaciones, todos los regalos y aparte de eso, pues todos los artefactos que vamos a utilizar también. Ya en otro momento, este grupo también colaboró con otras causas en la región brunca.